Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Noragami y su tercera temporada. Si queréis saber toda la información oficial que hay de este anime hasta el momento, por favor quédate a ver este vídeo al completo porque con esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por lo cual si en verdad queréis tener todos los días contenido agradecido con este y siempre serán los mejores y los primeros informados, ya sabéis, suscríbete y activa la campanita porque desde luego aquí subimos animes de todos los tipos y todos los géneros porque obviamente aquí no solo subimos los que ya son muy conocidos, que ya todos conocemos, sino que le damos una oportunidad a otros animes que son menos conocidos que sabemos que igualmente os encantaría saber más acerca de ello, ya sea pues posibles segundas temporadas, confirmaciones de estas o simplemente aunque sea por nombrarlos y comentar acerca de ellos, por ejemplo en reseñas. Por ese motivo chicos al subir vídeo todos los días siempre da la opción de que haya pues una gran variedad de contenido y de géneros independientemente de si sean muy conocidos o no porque sé que incluso los que son menos conocidos os encantan a vosotros. Por ese motivo chicos, ahora sí que sí, podemos empezar con el vídeo. En efecto, como bien sabemos chicos, Noragami es un anime el cual pues ya tiene su flama impresionante, el cual ya incluso es un clásico desde hace muchísimos años y en efecto este fue porque sacó su primera temporada en 2014, la verdad la época durada del anime, de 2012 a 2014 creo que fue incluso la mejor temporada que tuvo el anime y casi todos los clásicos son de esa época. Por ese motivo obviamente Noragami no iba a ser menos y en efecto pues este cumplió un patrón que es sacar la primera temporada, después Ovas, a continuación vino la segunda temporada en 2015 si no me equivoco y después de esta pues vinieron otras Ovas más. Por ese motivo la verdad que siguió un esquema pero ahí es donde paró después, después de las últimas Ovas, no siguió al siguiente año sacando la temporada, la verdad es que yo creo que también sacar después otra temporada seguida era casi imposible. Recordad chicos que hay estudios de animación que sacan una temporada y saben que igualmente le va a rentar, por lo tanto mientras hacen una temporada te van haciendo la siguiente pero ya tres seguidas eso de verdad que es un nivel demasiado grande, por lo cual era imposible que hubiese continuado con esto. Pero ¿qué ocurre? En efecto pues por lo visto después de haber sacado las últimas Ovas, se pusieron en serio a hacer otra vez de nuevo el anime para por fin poder traernos una nueva temporada. Por ese motivo chicos desde 2015 no hemos tenido una nueva. En efecto se ve que ya tienen pensado pues empezar a promocionarla, por este mismo motivo chicos os traigo este vídeo. La verdad que hay información oficial acerca de contenido nuevo acerca de Noragami. El caso chicos es que esto ha ocurrido porque han hecho por así decirlo una entrevista barra también por así decirlo revista pues las cuales son las típicas de los directores y este tipo de personas que dan siempre información oficial acerca de su contenido. Y este confirmó después de que hayan hecho el aniversario de los 10 años que lleva el manga, pues desde luego quisieron decidir de que en efecto el 6 de enero de 2021 iban a dar un importante anuncio acerca de Noragami. Obviamente cuando dicen esto el 90% de las veces suele ser una nueva temporada, el 5% una OVA y el otro 5% que queda pues algo que a nadie le importa. Pero desde luego que siendo Noragami y con la fama que tiene y sabiendo el esquema que ha estado teniendo de temporadas, 100% diría yo que va a ser una nueva temporada. Porque desde luego que todo cuadraría a que ahora mismo tuviese una nueva. Porque contenido como proviene del manga tiene de sobra. Y también tengo que decir chicos que en efecto lo que os he dicho, antes sacaron dos temporadas tan seguidas porque mientras tú haces una perfectamente puedes hacer otra si de verdad tu estudio de animación lo ve oportuno porque capaces son. Pero ya 3 era muy difícil por lo cual como que se pudieran hacer la siguiente después de haber terminado pues las OVA, deduzco. Por ese motivo chicos es una fecha muy buena para poder sacarse una nueva temporada. Obviamente chicos yo con toda mi experiencia siempre es anime 100% que es pero luego digo que temporada el 90% de las veces siempre que han dicho algo de esta forma ha terminado siendo pues una temporada. Por ese motivo chicos yo obviamente estaré muy atento porque sé que obviamente os dará curiosidad saber qué es, que seguramente sea cualquier cosa. Y además pues si dicen fecha o cualquier más información por ese motivo chicos confiad en mí porque nada más digan cualquier cosa yo siempre estaré muy atento para que vosotros seáis los mejores y los primeros informados. Por ese motivo chicos de verdad muy recordable como bien he dicho antes suscribiros a activar la campanita para que no se te salte ninguna otra noticia ya sea de Noragami o cualquier otro anime. Por ese motivo chicos yo me despido aquí. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que tengáis todo muchísimo más claro y además que hayáis entendido todo al completo que dentro que cabe es siempre mi objetivo. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.